Tu mañana Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rafael Bobadilla Humorista, comediante, imitador Señores, bienvenido Rafael Que quizás no los conocíamos en esta figura No conocíamos de él, pero su arte, ¿verdad? Si lo conocemos y ustedes se van a dar cuenta en breve de qué se trata Rafael, gracias, un honor y un privilegio que estés con nosotros El honor es mío, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta Es un cliché, pero es así siempre Gracias de verdad a los muchachos, a todos ustedes Este también he escuchado el programa Muy, 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 no, no, no me lo pierdo Y nunca lo escucho el programa No me lo pierdo Nunca lo escucho Cuánta gente, Dios mío El que tiene más rating Tú no lo escuchas, que no seas hablador Tú no lo escuchas No, gracias por la invitación a este prestigioso programa Mira, no me lo pierdo Y felicitar la gran labor que cada uno tiene Pero yo soy nuevo Sí, te está comiendo Pepe No, pero no es pepe Ah, ok, sí, ah, sí Hay gente que son vicos de la memoria Vicos de la memoria Como pico de la memoria Que no, no la pegan en una, de una vez Rafael No, no, no Rafael, vamos a ver algo Quizás háblanos un poco de ti ¿Quién es Rafael Boadilla? ¿Cuándo decide decantarse por esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde te surge eso? Mira, yo nací loco Yo soy siete mesinos Bebí agua de parto Y todo el que bebe agua de parto Y ese siete mesino Nace loco Sí, sí No te lleve de mi físico Que eso te está engañando Aunque tenga la cara de perro Pero soy así, soy loco Sí Yo, como te dije Nací así loco Entonces Yo dije Oh, pero ¿y por qué no sacarle dinero A esa condición? Claro Sí, entonces la gente Gracias a Dios Me ha puesto en un lugar Como humorista Me ha distinguido con ese nombre Y ahora me están catalogando Obviamente como imitador Que gracias a Dios Y a ese público Por la preferencia Por la preferencia Que hay mucha competencia Y tú sabes que hacer un crossover De televisión a las redes Que es lo que hemos hecho En estos momentos Nos ha colocado Como los más trending topics De lo que es el ámbito político Y el ámbito caricatura Tú sabes ¿Tú trabajas con Cristian? Estamos trabajando Sí El tremendazo El tremendazo Cristian y yo ¿Y quién eres tú, Jimita? Vamos a ver No, yo no invito tanta gente Bueno, hay comediantes Que no me dicen No me dan ¿Cómo se llama? El crédito El crédito La mención La mención Sí, no, no, no Dicen que no Que yo soy un comediante Sí Que hace algo Un enganchado ahí Ajá O son tan mezquinos Bueno, no Hay de todo Hay de todo Hay de todo en la viña del señor No solo en el PRM Es su problema Sí, sí Pero los pueblistas No, no, no Entonces, sí No, créeme Que es una batalla Pero nada Dios El público está ahí Y ahora La gente Quizás No habían conocido De mi capacidad Y lo van a ver Yo a dos o tres ¿A quién tú imitas? A Danilo Bueno, a Danilo Danilo era para último Ustedes que dejaron Sí, sí Más fuaba Vamos a ver Yo no, mira Yo invito a Lionel Yo invito a Binader Yo invito a A este hombre Que va a ser ¿Qué presidente va? Antonio Marte No me digas A Yonio Sí, sí A Rubén Al senador Así Pero vamos Vamos a hablar con Antonio Con Antonio Que usted va a subir Los pasajes ahora Antonio ¿Cómo es eso? No, gracias De verdad Por la invitación Sí, sí Ustedes saben Que nosotros Estamos pensando Ahora No, no No van a subir Los pasajes ahora Porque No, no No conviene A nosotros ¿Cómo así? No, pues es que El pueblo No está apto Para un aumento más Pero yo no entendía Algo que usted dijo Que los pasajes Don Antonio Es que ya muñeca A 35 El viaje coito Y a 50 El viaje laigo No, lo que pasa Es que el viaje coito Y el viaje laigo ¿Y qué es lo que el viaje coito Y el viaje laigo? El viaje coito ¿Hay gente que vive lejos? Claro ¿Cómo así? ¿Y cuántos minutos Dura el viaje coito? No, el viaje coito Dura un segundo No, no, no No llega a un minuto El viaje coito Y el viaje laigo No, no Hay gente que están creados Con barba de becerro Oye Tú sabes que La barba de becerro Hay un ¿Cómo digamos? Un minuto Una creencia Vamos a hacer una pregunta Ahora al presidente ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la diva? Con Milagro Germán Presidente ¿Cuál es todo? Hablamos de El presidente Al presidente Al presidente El mejor de todo Que hemos tenido El mejor de todo que hemos tenido Presidente Deje la M Gracias a todos De verdad por la invitación Para mí es un placer Es un honor Siento que está lamiendo mucho Siento, presidente Gracias Todavía no te hemos puesto en un sitio Tenemos esperanza, presidente Pero presidente ¿Usted cree que haya cupo Para el compañero? No hay cama para tanta gente Nosotros ahora mismo Estamos trabajando Para el partido Y con el partido Pero eso es Al paso Presidente Deme el puestito La diva Que está haciendo mucho tollo Ahí Bueno Hay personas Que quieren ese puesto Pero por supuesto Están peleando por supuesto Entonces Maní Maní La gente dice Que la cosa está cara Y Polito manda A la gente A los camioncitos Plátano a dos pesos Gracias a Ito Bisono En la calle ¿Cómo es eso? ¿A quién? Ito vende plátano A Ito Me le sacan el de Ito El otro día Por la gasolina ¿La gasolina? Sí, sí Y hoy es viernes, presidente No, no, no ¿Qué pasó? Que hoy no dan con la de Ito Hoy no dan con la de Ito Hoy suben Hoy El diablo ¿Y quién aguanta? No, Rafael Es terrible Mira, Rafael Y entonces Me gustaría escucharlo Al presidente Fernández Ah, sí En un momento No, como quieras Estamos aquí Estimado profesor En lo que tiene que ver Con las ciencias Y la razón central Del desarrollo De los pueblos ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted nos plantea? ¿Pero quién es que va a imitar a Lionel? ¡El mismo! No, Víctor, sigue Sigue, sigue No, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Ok ¿Qué usted tiene que opinar sobre el desarrollo Los pueblos La pandemia El costo de la vida Sí, muy buenas Para mí eso es la hemorragia de placer Estar compartiendo con ustedes En este prestigioso Y tan visto programa Fíjate Muy importante la pregunta Que tú me acabas de ejecutar Sin embargo Te diré en una respuesta Que el desarrollo ambiguo De los pueblos Que están ahora mismo En la República Dominicana Se puede determinar Que el 2.514 De la ampliación turística Es la misma Quizás igual Del proceso que se viene viviendo Quizás más para allá O más para acá Ampliando La La perspectiva No, no, no La perspectiva viene después Sí Sí, sí, sí Es así tal cual Entonces Podemos En el conocimiento intelectual Sí, profesor Se puede desarrollar La capacidad mínima Sí O máxima De un paleolítico Sí Intelectual Sí Sin embargo Sin embargo ¿Qué era lo que tú Vieras decir ahorita? Presidente Pero aplatar esa vaina Presidente Pero aquí no estamos entendiendo Pero Presidente Fernández Presidente Pero ¿Por qué que usted Y Danilo Amas Se juntan El ablandino? ¿Cómo es eso? Sí, mira Mira que es lo que pasa Ahora mismo Estamos desarrollando Un plan Que se puede determinar En el proceso Del camino amplio O estrecho Sí, sí Sí Sin embargo La capacidad Ambigua Del proceso Anglosajón Se puede determinar Que las capacidades intelectuales De cada individuo Se determina Si es por atrás O por adelante Que se entre Presidente Si es por atrás O por adelante Que se entre Le iba a hacer una pregunta A la manera De la puerta chiquita ¿Y tú invitas al pachá también? Al pachá Es difícil Pero no vamos de categoría Estamos hablando Presidencial ¿Y algún presidente extranjero? No A Maduro Pero eso es difícil A Maduro Bueno, gracias a todos A jóvenes y jóvenes A este programa Y programas A mí me invitaron A muchos programas Y programas Pero Las personas Tienen que tener paciencia Tienen que tener Disciplina Y capacidad Porque los jóvenes Y las jóvenes De este país Equidad de género Exactamente Tienen que entender Que ahora mismo Venezuela Es uno de los mejores países Que hay muchachas Que han venido A República Dominicana Pues a quitarle Puesto a otra Pues Pero no es No es intencional Pues Mira como ella dice Que sí, caramba ¿Tú eres Dominicana? Pues Está dolida Caramba ¿En los lugares de trabajo O en la casa? En toda parte No están muy agradecidas Con la llegada De las venezolanas Pero los hombres Sí estamos Eternamente agradecidos Ustedes son perros Pues Gracias Ustedes son perros Gracias de nuevo ¿Qué es tu toma de base Para imitar A una figura A un No, verlo Verlo ¿Cómo se prepara? No, verlo Verlo Practica la voz Sí, sí ¿Qué implica? ¿Qué implicación tiene? Mira yo primero Yo pienso que para tú imitar Primero tienes que nacer Con la capacidad de imitar Tú ves De imitar A Binader A Binader Es lo más difícil de imitar Y bien que le quedó Si tú ves que Sí Y lo estoy Primicia voy a dar Sí Lo estoy estudiando Para hacerlo físico Que creo que voy a ser El primer humorista En hacerlo físico No mueve mucho No, no Porque él es como el maco Que no mueve la cabeza El más cuidado ¿Tú ves que el maco hace de qué? Yo nunca he visto a Binader Diciendo No, no Ni me hagan para los gatos No, lo que pasa es que el presidente Tiene una situación Pero mira Una cosa hermano ¿Y cuántas horas te toma De entrenamiento? Por ejemplo Perfeccional No, no, no Diario 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 Son días Semanas No, años Años O sea Ustedes no paran De practicar Cada uno No, no, no Diario 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 Yo hasta en la cama Bueno, yo me entro al closet Para escucharme Para así En un espejo Sí, sí, sí Ahí te iba a preguntar En tu día a día No se te sale No se te cruza Ese personaje Con tu vida Sí, claro Claro Llega un punto Que Danilo El personaje de Danilo Yo hacía así Sin darme cuenta Sí, como ese artículo Pero vamos a escuchar Danilo Presidente Pregúntamele ¿Por qué Entró por atrás ayer? ¿Por qué ¿Por qué usted Entró por atrás A la funeraria ayer? Es que por atrás Tampoco está malo Bueno Saludos dominicanas Y dominicanos De la república dominicana Hay razones Múltiples Para Yo entrar por atrás Con cambio Tú sabes Candi estaba Candi estaba Y Candi fue Claro ¿Y Candi fue con usted? ¿La de la maquerillera ayer? Entró por atrás Con Candi Entramos juntos ¿Y Candi volvió? ¿Y Candi volvió? ¿Y Candi volvió? Candi está aquí Presidente Presidente ¿Y cuánto vaya a visitar Yagalain? Ay, ay, ay Mira Hay cosas Que ahora mismo El dominicano No está preparado para eso A mí En la visita De ¿Eh? ¿Yangalain? Ay mamacita ¿Eh? Mira Tú sabes que dominicano La república dominicana Quiere ver que yo vaya a visitar Yagalain Yo no voy Yo le mando comida Y como que usted le ha mandado Porque ella en Alain Hombre muy fino No come guineíto Mira yo le mando sushi 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 En medio no me mande plata No me frito Ni maduro Ni verde No Porque a Jota A POTA En la casa Le dan plátano Así no Así no Es un abuso Es un abuso De gobierno Mira Atención Es un abuso No pregunta presidente Después que su general También está preso No No Es un abuso Que me lo cuida usted Y segundo Y segundo presidente Escúcheme Que es muy íntimo Pero En el argot popular Se dice ¿Qué es? Bueno En la opinión pública Ah Que usted Que usted está durmiendo Con saco y corbata Fíjate Lo que pasa Es que el aire Está Lo máximo 16 Y está en 8 Entonces está muy frío Y la frisa Y la frisa No me da Para el frío Entonces yo tengo que dormir Con saco, corbata Y con media Porque mira El frío El frío Me entra por los pies Presidente Por la mala Le hace falta el caquito De Jean Alain Ya No 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 El diablo Y Allí mismo El diablo Ya Que usted está aprovechando No No Que usted Tiene dos síndrome Presidente Dos síndrome De que Que usted Ha votado A varias mujeres De ser feliz en casa Porque dejan caer Los calderos Y que usted No acepta Que ningún Deligre toque su puerta ¿Por qué es eso? Es cierto Tú tienes razón ¿Por qué es eso? Mira Allá había Una domética Que yo le decía a ella no rape con con porque suena y le dije doña es una cosa si ahora estamos incursionando a lo que él estando en mi instagram arroba rafa entonces la gente ahora que está saliendo más así como normal lo que antes de la guayubin el personaje yo que me dio a conocer y ahora estoy saliendo así gracias de verdad por alimentación gracias de ver a que sí mira lo que pasa es que nosotros estamos en en amplitudes que es un disparate grande ese yo no estoy de acuerdo con esto yo estoy la comunidad pero no estoy de acuerdo con jamás a lo que parece haitiano hablando la lucha con los observantes con el castellano es verdad no estoy de acuerdo con eso y que es verdad que ustedes tienen una debilidad por los morelos y ahora pero me dice que ustedes están afiliados a un partido político y que no se va a buscar y que están creando una nueva un nuevo entidad política para estar en la electora de la república dominicana pero si tenemos una bandera tenemos derecho claro si tenemos una bandera tenemos derecho que ya tiene nombre el partido me dice como se llama el partido por la mitad no partido de granado se llama si gracias gracias de verdad gracias gracias entonces tú estás en el stand up ahora bueno si ahora donde uno puede ver tus shows si tienes calendarizado para los próximos meses no ahora mismo se aperturó todo bueno si ahora tú sabes que estoy residiendo en Bávaro en la república dominicana de Punta Cana exactamente entonces tenemos ya cuatro años y estoy aquí viniendo estamos con Jochi si dos días a la semana y estamos participando donde Riemón y Miguel así de vez en cuando porádicamente pero donde Jochi no vaya Jochi no paga bueno 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 pero a mí me han tratado muy bien ajá ajá a mí me han tratado muy bien ajá me han tratado muy bien a mí gracias a Dios sí le agradezco mucho a José Hernández que fue quien me me recomendó allá y hemos engajado tú sabes que eso es eso es la crema innata ya de lo que es la radio sí literalmente sí sí Jochi es la referencia sí 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 Jochi es una referencia de generaciones claro por supuesto plenamente por supuesto señor pero él ven con mi miedo fue no sé que primera vez que lleve a Moreno sobrojado sí primera vez primera vez sí 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 a ellos le gusta pretender pero no que lo pretenda sí qué pretensión es eso exactamente y no de verdad mira me siento cómodo de verdad gracias por la invitación y nada cada vez que venga tienes que hacer el compromiso que cada vez que venga a visitar la capital te des una vuelta por aquí ay sí claro no no pero yo encantado se ha gozado este viernes uno que otro viernes venir aquí a compartir con nosotros sí no pero le prometo no estoy viniendo todos los viernes pero sí estoy viniendo tú sabes porque estamos ajá exactamente estamos ajustando el horario ya entonces vamos a ver si nos quedamos los viernes solamente en el programa yo es así porque es mejor en el lugar de uno trae siete invitados tal cosa así son llamas te trae a ti y hablamos con todos y hablamos con todos y vemos todos juntos sí no sabes que la 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 como te decía la imitación es difícil difícil la imitación y más cuando tú imitas a una gente de que no tiene por dónde sacarle humor por ejemplo el presidente Abinader tú no tienes por dónde sacarle es difícil para mí es uno de los más difíciles de hacer humor porque no tiene como un tipo por ejemplo Hipólito no tiene chispa no no es él no es él tú ves si no es como que que el tono de voz es muy común lo que pasa es que el presidente de la república entiende que la vida no es un relajo el presidente cogió la vida muy en serio pero es quien prosa que el tal pero una pregunta él es de él es de él es de él es de ¿cuál lugar te quedaba? no 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 ¿cuál lugar te quedaba? a o a o aquí estamos y eso 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 ya te firmó el cheque ya te firmó el cheque sí ya ya te firmó el cheque no 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 me salte no estoy cogiendo un turno de reserva para la fila que se va al maíz interesante ahora Abinader es difícil de de imitar sí sí por su forma etcétera pero ¿cuáles son los más lo que con la gente más engancha? tú sabes que en la televisión yo hice a Kiko en el chavo ¿ah sí? sí en en el programa de de Fausto de Buque Piano cuando trabajaba allá en el canal sí y para mí para mí de imitar Cantinflas y Kiko son uno de los personajes más difíciles que yo tengo de imitar oye porque de verdad Cantinflas es un genio obviamente es el Chaplin de América Latina no no es para mí lo más completo que apareció América Latina completamente sí sí entonces imitar a Cantinflas yo creo que ha sido el reto más difícil Cantinflas y Kiko y Kiko sí esos son los más difíciles pero Kiko el del Chavo el del Chavo sí sí le hicimos una serie ajá sí no me simpatizas tú ves ese es el más ese es el más difícil tú ves tú ves y es porque Kiko realmente él no se yo hacer eso yo hacer eso me costó más de cuatro años wow sí hablar así tú ves porque Kiko realmente hablaba así tú ves mercado pichagrana y por qué estos comediantes entonces no terminan de reconocer que tú eres una estrella por la mequindad en silencio y que el trabajo hable por ti exactamente ya lo importante por ejemplo como ustedes la han pasado excelente ya y me imagino que el público oyente y televidente también pero si tú te das una vueltecita por el chat la gente está gozando ah bueno si se da una vueltecita vamos a hablar con Hipólito porque cómo es posible que hayan desfilado los presidentes y Hipólito no desfiló por aquí presidente Hipólito por qué usted no fue ayer al funeral de la madre del expresidente Fernández extrañamos ver su presencia buena tarde carajita ¿cómo estás muchacha? ¿cómo te sientes? yo creo que ahí ¿cómo estás? el presidente es el talento dominicano no muchacha carajita es convertible para llevar una cabezita para llevar esa para llevar me la ponen con cachumba la ponen mira ¿cuál fue la pregunta? ¿por qué no fue usted a los funerales de la madre? mira yo me comí un huevo elbeiro por la mañana y yo no sabía que los huevos elbeiro no le gustaba con la leche la leche de vaca Rosa me le igual esa vaina muchacha y eso yo dije ¿qué pasó? no, no, no me aventé o a probar me aventé me aventé la suerte que el diamorfo ya no te traduce ¿cómo? que el diamorfo ya no te traduce que tú sepas muchacho oye en la gispeta tú ves bajar los vidrios oye los vidrios la gispeta los vidrios el calor cuando usted le dicen que lo llegó papá ay me gusta llegó papá ay me gusta ay mamacita yo está quieto carajito dime borracho a usted le dicen papá que los huevos tan caros ah pero va el dominicano es la vaina más inconsciente que hay caramba por todo se queja el gobierno que yo hice una vaina buena que estoy asesorando a Luisito asesorándolo a probar y quien va a ser le a un elito le a un elito con los asesores ya entiendo se quejan tanto ya entiendo todo se quejan tanto estos dominicanos que no quieren ni siquiera pagar diez pesos por un pan a pesado como aquí como acá con la web de plata no va a ser un mes o yo cada de la de la de la de la de la de la que sea cambio sexto ahora dice que los platanos a dos pesos y no a cinco jablados jabladorazos a cinco que tal para la vaca y tú sabes el plato la gasolina que lo que sabe los de la de 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 que la lagamunda que venga agua caliente se abren así abierta sacarle el hilo a la yuca muchachito el hilo que tienen en medio la yuca pero que no coma rulo que rulo es solo usted yucólogo de derrumbar el monumento al caño y poner la yuca la mejor la plierta usted ha visto que se ha dado unas alturas al caño a nadie ay muchachito con cebolla muchachos con cebolla échame cuatro en un plato con cuatro salami ay mamacita una jome yo tuve que salir yo tuve que salir no 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 usted fue usted fue a dicho el número verdad no no usted hermano además seguiste en las redes ya se están presentando hay algún lugar todavía no 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 tenemos fecha de presentación pero si estamos ya buscando estamos bueno amarrando alguna cosita que nos van a ya a representar formalmente tú vas a tener sí bueno estamos negociando gracias rafael obadilla tiene que volver a la gente le ha gustado si a la gente le gustó ya le gustó atención doña cachicha que atención cachicha muchachito oye cachichita ah pero ya el chequecito para guayubín ya de verdad que sí gracias gracias por la invitación gracias por tomarme en cuenta espero que no sea el último día cada vez que usted venga a esta ciudad del caos usted por favor porque con usted nos ahorramos muchas entrevistas a eso a eso fue que yo lo salí corriendo a estos tapones de verdad que sí hermano gracias gracias joven gracias los nombres no me los sé porque usted sabe que yo soy no 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 soy el temesino no no usted me dio agua de parto camila danira danira lo mismo lo mismo dani 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 y el otro el otro el otro delvis santo delvis santo delvis santo el hombre oficialito ok no yo lo escuché fue el que estaba diciendo conlladira saludando somos del movimiento estoy cansado si si conlladira no no se te nota pero una maldita notación que tú tienes el movimiento estoy cansado gracias a dios yo me imagino a esa fiera en la casa no hay manera de aguantar ya días yo sé yo sé que aquí está cansado de cobrar yo sé vay cachicha